Dos por uno, ya sabéis. Si queréis estar fitas, escoberse capaz. ¿Qué? Por Alino, ¿por qué estaría todo? Insarable. Impulsos. Es fácil. Me he perdido una botella. Hola chicos, bienvenidos a Aion. ¡Johnny! ¿Podéis adivinar? ¿Qué cances voy a bailar? No podéis guiaros por el tipo de algo. Voy a bailar pop 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 de Aion. Es mi primer solo desde hace cien mil millones de años. Y ha sido muy duro y muy interesante. Pero, aquí estamos. A puntito, a puntito de grabar. Y creo que es que ahora se viene el río. Así que, sumas de lección. ¡Dentro vino gente! ¿Qué? 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 Lo que entre them? ¿Qué? ¿Qué? ¿E standpointas de nuevo semester? Yo creo que contraigo el día de mamá. Su marini ni海 purple a las naciones. Yo creo que era la doña. Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!